Oigan, nuestro queridísimo Santín se fue a vencer sus miedos. Aceptó el reto de Nado, de un atleta de alto rendimiento, quien es medallista panamericano. Esto es una joya, no se la pierdan. Vamos a ver cómo le fue en el agua a nuestro reportero del asfalto. ¿Sí, no? Mis queridas chuladas, el día de hoy estamos con mi amigo Yered Vadillo, deportista de alto rendimiento, representante de México en Nado con Aleta. Me da muchísimo gusto que al fin hayas aceptado mi invitación a venir. Platícanos un poco de estas medallas. Pues muy, muy contento porque en el último panamericano me traje estas medallitas. ¡Ándale! Cuatro oros, dos platas y un bronce. ¿En dónde fue ese panamericano? En Barranquilla, Colombia. Oye, me pongo de pie y me quito el sombrero, Yered. Me dijiste que ganar en mi deporte era muy fácil. Yo te dije que solo era, o sea, que había suerte también, ¿no? No importa cómo lo hayas dicho, me retaste. ¿Y a qué te retaste, Hernán? Pues a una carrerita en el agua. Me dijiste que era muy fácil. Me dijiste que con una aletota cualquiera puede. Entonces me dijiste que en Panamericanos ganaste siete medallas. Sí, 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 pero ya vámonos. Ya vámonos si no tienes que cambiar. No. Creo que no me quedan. Venga, Sandy. Todo. Todo. Protégeme, señor. Protégeme, protégeme, señor. ¡Van por ustedes! ¡Y déjame sentir! ¡Aaah! ¡Aaah! Mi querido Yered, ha sido un honor compartir contigo. Gracias por darle tantas alegrías a este país que tanto lo necesita. No, muchas gracias a ti, Sandy. Muchas gracias a todos. Y por favor, apóyenme a través de mis redes para el próximo campeonato mundial en julio, que estaré nadando en Serbia. ¡Venga, campeón! ¡Qué bebé! ¡Ay, qué bonito! Muy bonito. Me gustó mucho, Santín. Me gustó mucho esa gracia, ¿no? Esa cadencia, ¿no? Claro, el meneo. El meneo. Y también dicen que se peinó con las tenazas de cola de sirena. Ya, ya, ¿verdad? ¿Cómo estuvo, papi? Pues, Lodito, ustedes ya lo saben, que el talento siempre se nota. Solo falta apoyarlo un poco, pero ¿vieron? ¿Vieron escenado? ¡Qué bien, eh! Perdón, pero sí. Mariposa, mariposa. ¡Ay! No, siempre dándolo todo por mis chuladas. ¿Sí o no? Me gustó. Me decía que estabas en el agua y no lo podía creer. Pero esa fue de la otra vez, con Marianita y Lobo. ¡Ay, ay, ay! ¡Guau!